Muchas gracias a Fernando por la invitación. Agradecerle a todos ustedes la presencia en el día de hoy, que está bastante helado. Así que espero que puedan disfrutar su café y un rato de conversación científica. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy, en especial en lo que hacemos nosotros en el Gimbar, es sobre los bioplásticos. ¿Qué alternativa nosotros podemos entregar con algunos recursos, principalmente algales, para poder hacer plásticos biodegradables? Con el título del café del día de hoy, son los biomateriales, queremos explicar más o menos con respecto a nuestra investigación a qué nos referimos con biomateriales. La idea de nuestros biomateriales es poder agregar o utilizar biomasa obtenidas desde seres vivos, ya sean plantas terrestres, sean algas o compuestos de fermentaciones microbiales. Y para respecto de nuestra investigación, nosotros no vamos a considerar los biomateriales como aquellos materiales que se utilizan en medicina, sobre todo los que nos referimos a implantes. Eso los vamos a dejar de lado en el día de hoy. ¿De dónde van a provenir? Principalmente de organismos vivos, de biomasa forestal, agrícola y por supuesto también de biomasa macroalgal. Sin embargo, también hay estudios en el extranjero que también se está trabajando con plásticos provenientes de biomasa microalgal. Las macroalgas son las algas grandes que nosotros vemos en la playa y las microalgas donde ustedes van tanto al mar o van a los lagos y ven coloraciones de color verde o café, sumbricimamente son microalgas, son algas microscópicas. Algunos ejemplos clásicos de biomateriales que nosotros hemos utilizado, que la humanidad ha utilizado por siempre. Tenemos el caso del algodón, con el cual podemos hacer prendas de vestir. Actualmente con el bambú también se están haciendo prendas de vestir, polera, calcetines, pantalones. También la seda, que ha sido de un uso milenario en la cultura china. Y además la lana proveniente de ovejas. Estos son algunos tipos de ejemplos biomateriales que nosotros hemos utilizado y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que efectivamente están ahí presentes en nuestros días. Con respecto al plástico, en el año 1860 se hizo un concurso para poder reemplazar el marfil con que se hacían las bolas de billar, o las bolas de pulpo. Y empezaron a existir varios reemplazos de productos. Sin embargo, John Wesley Hyatt desarrolló el celuloide. El celuloide son los típicos films de películas antiguas que se utilizaban para las cámaras fotográficas o para el cine. Y que era sencillamente una extracción de celulosa, era una solución de alcanfor y de granul. En el año 1909, otro químico norteamericano de origen de la Europa, don Leo Hendrick Beichelan, sintetizó por primera vez un polímero plástico y que comúnmente se conoce como baquelita. Y fue el primer plástico que podemos decir que fue de síntesis química. El primer plástico que se inventó en el año 1860 era un biomaterial. Se obtenía de fuentes vegetales. Y para los más antiguos, se van a recordar estos teléfonos que estaban hechos de baquelita. Y en el año 1919, otro investigador, en este caso un alemán, se aventuró a decir que los plásticos en realidad estaban formados por varias moléculas y que generaban moléculas más grandes. Eso es lo que él le llamó un polímero. En este caso, un polímero de etileno. Si podíamos representar los plásticos, podríamos verlo de esa forma. ¿Por qué se utiliza tanto el plástico en la actualidad? ¿O por qué ha sido un buen material para utilizar? ¿Son fáciles de trabajar? ¿Son fáciles de moldear? Podemos hacer múltiples artefactos. Por ejemplo, los vasos con los costales estamos tomando el café el día de hoy. Tienen un bajo costo de producción. Los costos, por ejemplo, van a producir un vaso plástico muy inferior a ser un vaso de vidrio. Poseen baja densidad. ¿Qué significa que son livianos? Que pueden ser fácilmente transportados. Suelen ser impermeables. Significa que tienen una resistencia al agua. Son buenos aislantes eléctricos. Por eso se utilizan los cables de energía para poder aislarlo para que no nos dé la corriente. También son muy buenos aislantes acústicos. En la radio, si ustedes van a un estudio de radio, tienen un tipo de plástico que son unas esponjas que hacen que el ruido, el talfose no genere eco como en este ambiente ahora. Y aunque son buenos aislantes térmicos, sin embargo, temperaturas muy elevadas no son muy resistentes. Por eso utilizamos a temperaturas ambientes. Sin embargo, hay plásticos que resisten muy bien la temperatura. Nosotros los ocupamos en el laboratorio, los podemos autoclavar, calentarlos a 120 grados por 30 minutos y no les va a pasar nada. Ahora bien, tienen muy buenas propiedades, pero se ha logrado, en realidad nosotros como humanidad, como personas, un mal uso del plástico. El plástico nosotros, cada vez que lo utilizamos, tiene un periodo de días corto. ¿Cierto? Si vamos al supermercado, ¿qué hacemos con las bolsas? Se utiliza para llevar cosas desde el supermercado a la casa. Y se acabó la vida de la bolsa. O la botamos, o la utilizamos como bolsa de basura. Nosotros no nos damos cuenta de qué pasa una vez que lo botamos. Y esto acarrea consecuencias que son graves para nuestro ecosistema. No sé si ustedes han escuchado hablar del gran parche de plástico que existe en el mar. Se habla incluso del séptimo continente, que es una mancha, es una acumulación de plástico tan grande que incluso, bueno, tiene consecuencias para la fauna, pero también tiene, aunque nosotros no lo creamos, al ser una especie de isla que está flotando, también tiene consecuencias ecológicas, se desarrolla vida ahí también. Se generan por las corrientes marinas, esto es en el Pacífico Norte, donde se acumulan estas manchas plásticas cerca de Japón, cerca de Estados Unidos. Y podemos tener este tipo de consecuencias. Tenemos en este caso una gaviota, que le encontraron su cadáver, y adentro tiene hasta un encendedor. Tenemos una foca, una caricatura, donde tenemos un cangrejo, una tortuga y un ave, que están cubiertas con estas especies de mayas que se utilizan mucho en Estados Unidos para llevar la cerveza, que lamentablemente ahora están llegando a Chile. Y que incluso, esto ha sido parodiado en los Simpsons, hace un tiempo atrás, donde el señor Bess había quedado sin trabajo, habían vendido su planta de energía nuclear. Y para volver al negocio, Lisa le enseña al reciclaje. Y se da cuenta que si utiliza este tipo de mallas, él puede pescar. Y pone una planta pesquera y atraviesa, saca todo lo que hay cerca de Springfield, y a Lisa le da un bono de un millón de dólares. Pero ella, como es muy ética, no lo acepta. Si ustedes logran ver acá, dice, las especies más peligrosas del océano, pero en realidad son fotos de plástico que parecen animales maridos. Una medusa, que es una bolsa. Y esto es súper grave, porque, por ejemplo, las tortugas piensan que son medusas y se las comen. Y esto lo encuentro más terrible todavía. Son tortugas que cuando eran bebés quedaron atrapadas en estos plásticos. Empezaron a crecer, pero se empezó a trufiar su cuerpo, incluso el caparazón. Tengo otro ejemplo. Otra tortuga comiendo lo que ella piensa que es su alimento. Un pájaro y pinchó y resulta que no pudo, este pajarito se murió de hambre porque no pudo comer más. No tuvo la opción de echarse nada a la boca. Y bueno, y tenemos ayer buenas fotos ya de zonas que están súper ultra contaminadas por plástico. Lamentablemente, todo lo que les acabo de mostrar nosotros no lo vemos. No sabemos qué pasa. Botamos la bolsa y no sabemos cuál es el destino de esa bolsa. ¿Qué tiene que ver esto? No es que el plástico sea el malo de la película. El plástico está, lo vamos a utilizar y lo vamos a seguir utilizando por siempre. Y lo que nosotros tenemos que tener es conciencia de qué vamos a hacer con ese plástico. Ustedes bien saben que en algunos países ya no se utilizan bolsas plásticas. Tú pagas por una bolsa plástica. Los que deben tener la edad mía y nos mandaban a comprar el pan digamos como una bolsa de pan de género. Y si no teníamos bolsa nos cobraban 10, 100 pesos por esa bolsa. Nadie quería gastar más plata. En ese tiempo el pan era re barato te costaba 300 pesos te cobraban 50 pesos era algo importante. Ahora bien, hay soluciones para eso. Y dentro de las soluciones por ejemplo tenemos aquellos plásticos que son oxodegradables. Son aquellos materiales que le han agregado algún tipo de aditivo para que en ciertas condiciones de tracción mecánica de presencia de luz o presencia de oxígeno se empiezan a degradar. Y estas grandes moléculas con las que está formado este plástico se empieza a romper. No sé si a ustedes les ha pasado si tienen en algún closet o en algún baúl alguna bolsa no sé hace unos 3-4 años tras guardada. Es muy probable que hoy día van a ir la van a tomar y se les va a empezar a desarmar. Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Viste acá en la salida? ¿Cuál es el concepto? Hacer lo más pequeña posible la molécula para que finalmente microorganismos puedan degradarla. En general todos los plásticos están compuestos por carbono hidrógeno oxígeno algunos tienen flúor azufre también la idea es que eso también se degrade y entre al ciclo normal por ejemplo del carbono. Aquí tenemos algo que es fotodegradable el experimento es un experimento que duró 55 días en el cual está en presencia de luz la bolsa maría está dentro de otra bolsa en el cual a los 55 días ya se nota que se empieza a destruir. Y los biodegradables el concepto del biodegradable es que este plástico pueda ser digerido por microorganismos bacterias hongos y que al cabo de un máximo de 90 días nosotros no encontremos trazos de este plástico en la tierra. Esto se hace en condiciones de compostaje nosotros podemos mezclar por ejemplo restos de verduras restos de frutas con este tipo de plástico y vamos a poder ser un compost y que podamos posteriormente utilizarlo para cultivar plantas. Ahora bien nosotros como Gitmar vimos este problema ¿Dónde estamos nosotros principalmente ubicados? Estamos en el centro de biotecnología que no sé si ustedes conocen al final de la universidad arriba del cerro yendo hacia Calama donde está la cascada bueno allá en la entreguida estamos nosotros donde siempre pasan los chicos a ¿Dónde está Calama? ¿Dónde está Calama? Sí, para allá ¿Qué hacemos nosotros? Aparte de hacer este tema de plástico lo vamos a ver un poquito más adelante tenemos diferentes líneas de investigación trabajamos en ambiente acuático hacemos técnicas de cultivo y cosecha de algas bioremediación utilizamos también las algas las algas en general son muy buenas captadoras de metales pesados entonces tienen esa capacidad de poder captar metales pesados y nosotros poder limpiar afluentes por ejemplo en las mineras incluso tenemos un proyecto al respecto biomateriales bioenergía nutracéuticos farmacéuticos comocéuticos y alimentos funcionales los nutracéuticos para los que para los que no sepan cuando van a cualquier farmacia cualquier cadena grande en concepción van a ver algunos anaqueles donde venden vitaminas pastillitas con omega 3 etc 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 esos son los nutracéuticos son compuestos que no están en la categoría de fármacos pero que si tienen un efecto beneficioso para la salud los comocéuticos también y ahí nosotros por ejemplo se pueden utilizar algunos bloqueadores solares que tienen algunos pigmentos que son extraídos de plantas de algas etc y alimentos funcionales son aquellos alimentos en los cuales yo le doy una propiedad para que sea mejor a la condición normal y también me dé un beneficio a la salud por ejemplo un alimento que sea más rico en fibra de lo normal que tenga más aminoácidos más vitaminas de lo normal o poder yo agregar algún otro compuesto que le dé algún otro beneficio bueno el listado de los proyectos que tenemos más o menos en el exterior pero que es lo que nos importa nosotros el día de hoy con respecto a los biomateriales tenemos tres proyectos trabajando con biomateriales donde utilizamos biomasa de alga el más antiguo es este desarrollo de termoplásticos biodegradables a partir de biomasa macroalgal el segundo trabajamos haciendo papeles bioactivos tomamos fibra secundaria que es papel reciclado lo mezclamos con alga y eso lo utilizamos tratando de obtener o de utilizar mejor dicho algunos compuestos bioactivos que están presentes en las algas por ejemplo antimicrobianos para matar hongos para matar bacterias y uno similar pero en el caso para hacer estas mallitas espumadas donde vienen las frutas no sé si ustedes la han visto en el supermercado la idea es que esa mallita proteja a la fruta pero es de plástico que no es biodegradable nosotros tratamos de que sea biodegradable y también darle esa opción de protegerlo en el tiempo contra el ataque de algunos tipos de microorganismos bueno el primer proyecto nosotros lo trabajamos con la gente de la unidad de desarrollo tecnológico de VT que está en Coronel ellos son los encargados de hacer el tema de los plásticos nosotros probemos las algas analizamos las algas vemos cuáles son su característica el agente de VT ellos son los expertos en hacer plásticos biodegradables y han muchos años trabajando en eso el objetivo de este proyecto es desarrollar plásticos biodegradables productos destruidos laminados soplados para incluir macroalga ya sean polisacarios o el alga completa los polisacarios por ejemplo ustedes todos los días están comiendo o están utilizando polisacarios obtenidos de alga en la pasta de dientes si les gustan las jaleas las mermeladas están presentes estos compuestos si ustedes analizan los nutrientes los ingredientes que podemos encontrar por ejemplo un flan de marca cualquiera ustedes van a encontrar que dice agar agar o carragimina ya eso se le agrega para que sea el producto más espeso tenga mejor consistencia al paladar y se utiliza también mucho el alginato de sodio para las pastas de dientes ya para que tengan esa consistencia pastosa y puedan ser utilizados sin problema ¿cuál es el escenario actual en Chile con respecto a las macroalgas? en Chile más o menos hay entre 400 a 500 especies diferentes de algas pero de las cuales 16 se comercializan 8 presentan una actividad regular que constantemente se está utilizando y solamente una se cultiva que es el pelillo para producción de agar ya que incluso un profesor de esta universidad fue el que desarrolló ese cultivo el resto es solamente cosecha de playa ¿dónde vimos nosotros la oportunidad? esta es una foto disculpen una foto de dichato las que acostumbran ir a dichato siempre se van a encontrar en el verano que está lleno de alga que está feo que está lleno de alga que está lleno de alga con una persona tomando esta alga dijimos nosotros ¿qué se puede hacer con eso? si está botada en la playa que nadie la está ocupando nos dimos cuenta que tenía un valor muy bajo y cuando se secan las algas tienen una consistencia parecida al plástico veamos la posibilidad si esto se puede plastificar o hacer algún material de plástico biodegradable pensando en lo que ya había hecho UDT con acerrín con restos de paja con almidón etcétera y fuimos donde ellos y nos dijeron bueno hagamos la prueba y efectivamente tienen propiedades plásticas y pudimos agregar otros compuestos que son plastificantes que también son biodegradables esta conocida como lechuga de mar pero tiene un científico de ulva bueno nosotros en nuestras campañas de salir a terreno tenemos gente que se meta el agua en bote en este caso estamos recolectando guiro que es macrosistis pirífera que es la típica que nosotros encontramos en la play que es una alga parda hay tres tipos de algas que se pueden diferenciar claramente las algas verdes las pardas o café y las rojas en este caso nosotros estamos trabajando con una alga parda y para hacer los plásticos principalmente con algas verdes y logramos hacer plástico estos fueron los primeros ensayos que se hicieron en UDT esto estamos hablando del año 2011 en el cual se hizo una extracción primero de polisacarios y logramos plastificar esto posteriormente agregamos biomasa de alga como carga al producto Alex puede buscar ahí ese papel después los vamos a mostrar y estos son unas piezas que se llaman probetas donde con diferentes sistemas se empieza a estirar para poder determinar cuáles son sus capacidades técnicas físicas para poder compararlo con otro tipo de plástico láminas con diferentes colores y también nos dijeron una fotito muy 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 bonito donde tenemos también cultivos de microalga que en el futuro también queremos hacer con con los plásticos ¿Cuál es la ventaja de hacer plásticos con microalgas? Lo primero que son biodegradables Ya está comprobado que son biodegradables Se degradan antes de los 90 días Según normas internacionales Hemos logrado el objetivo ¿Qué es lo que viene ahora? Es hacer esto a una escala mayor En el laboratorio todo funciona bonito Todo en escala pequeña funciona espectacular Pero cuando queremos hacerlo en grande Empiezan los reales problemas y los reales desafíos ¿Cómo voy a poder, por ejemplo Dar sustentabilidad a este proyecto en el futuro? Cuando si vamos nosotros ahora a la playa enorme No encontramos este tipo de agua Tenemos que cultivarla Y ese es otro desafío de investigación y desarrollo Para nuestro grupo Las empresas que trabajan con nosotros En estos proyectos de investigación y desarrollo Terra Natur que está encargada de proveernos alga FAME que es una empresa que produce biodiesel Pero que está interesada en utilizar parte de residuos Por ejemplo, glicerol para hacer plástico Y dos empresas de plástico De las cuales quieren trabajar con nosotros Ellos hacen bolsas Y ellos hacen piezas por inyección El otro proyecto es de hacer papeles bioactivos con algas En este caso tenemos fibra secundaria Papel reciclado con diferentes concentraciones de algas Ahora bien, ¿para qué queremos nosotros eso? Queremos utilizar las propiedades antimicóticas y las algas Para poder proteger la fruta de exportación Chile pierde entre 3 a un 5% de todas las frutas que se exportan en Chile Estamos hablando de entre 80.000 a 150.000 toneladas de frutas que se pierden Desde una vez que se embarcan Hasta que lleguen a destino Estados Unidos, China, Europa El concepto es protegerla Y que si es atacado a prolongo Por último que esa pérdida de material sea la menor posible Si bajamos el 1% es bastante Y nos estamos hablando de Si mal no recuerdo Son algo así como 4.000 millones de dólares Creo que esa es venta de fruta Cultivos de macroalgas Que hemos realizado nosotros en el laboratorio Nosotros trajimos algas desde el mar Desde la playa Y las hemos hecho crecer Sus esporas, digamos Sus hijos En matraces En botellones de 20 litros En botellones en El sistema de 200 litros Y posteriormente lo hemos escalado A unos estanques de 2000 litros Muy exitoso esto No se había hecho nunca en Chile También las llevamos al mar Una vez que ellas se fijan también Las algas tienen la particularidad De fijarse a sus tratos De unirse y ahí pueden crecer Entonces van a la playa La van a ver en la roca La van a ver en granitos de arena En conchita, etc. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos que ellas crecieran En el agua Que no se unieran a nada Pero también está la opción De hacerlo en mar Esto fue cuando se partió Se pusieron las Estas líneas Esto es en Dichato En En Villarica Donde está la estación de biología marina En la universidad Y posteriormente Al cabo de uno o dos meses Encontramos eso Aquí también Trabajamos también Contra la natura La parte Del apoyo Respecto a las algas Y estas dos empresas Que vemos Posteriormente Las extracciones Del compuesto Esto es bioactivo Para utilizarlo en papel Sí, estoy casi listo Bueno, y estas son las mallitas Este proyecto partió recién Así que no tengo nada Como para mostrarles Si hemos logrado Hacer las mallitas Pero Para allá vamos También esto lo estamos haciendo Con la gente de UDT Todas nuestras empresas Socias que nos apoyan En estas locuras Que a nosotros Se nos ocurren Para tener Una mejor calidad de vida Nuestro equipo Somos un equipo Bien jóvenes Creo que yo soy El más viejo Tenemos aquí También nuestro Tesista Ex-tesista Ahora parte Investigador De nuestro grupo De investigación Cualquier consulta Pueden hacerle Ahí ese correo electrónico O también en el Arroba GITMAR Guión bajo UDEC Y eso Sería Lo que tengo Para contarles El día de hoy Espero que no se hayan aburrido Que haya sido Interesantes Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias.